Actualmente son muchos los problemas ambientales a los que el ser humano a diario se enfrenta, por lo que es importante que en el caso de Nicaragua se implemente la educación ambiental a través de un pensum en los centros de estudio para que los jóvenes tengan una formación específica sobre dicho tema, señala miembro del movimiento de jóvenes ambientalista. Nosotros impulsamos mucho el tema de la educación ambiental, bien es cierto que existen debilidades de los diferentes sectores, pero es importante retomar iniciativas como esta en el que podamos sumar esfuerzos y aprender de otras iniciativas para poder tener mejores resultados. Podemos decir que a través de la educación ambiental vamos mejorando y es importante que incluyan este sistema de educación ambiental a pensum de centros de estudio para que los jóvenes así como estudian matemáticas, español, tengan una materia específica en el tema de educación ambiental porque sabemos que la formación viene desde el hogar y desde los centros de estudio. Dijo que como movimiento de jóvenes trabajan con una red de centros de estudio a la que asisten a más de 16.000 jóvenes con temas de medio ambiente. Podemos ver la falta de incidencia de la educación, porque bien podemos tener un periodo por ser una fecha de impacto, pero no le damos seguimiento a estas actividades. Nosotros como plataforma trabajamos de manera permanente, bien hacemos énfasis al Día Mundial del Medio Ambiente, pero trabajamos todo un programa de educación ambiental. Tenemos una red de centros de estudio a la que asistimos a más de 16.000 jóvenes a la que les estamos dando charlas, seguimiento, trabajamos programas de huertos familiares escolares con ellos, trabajamos jornadas a través de la campaña de Ciel Reciclaje. Entonces podemos ver que la educación debe de ser permanente para poder tener resultados y cambios. Este viernes se llevará a cabo una edición más de la Feria Nacional de la Tierra que organiza el Club de Jóvenes Ambientalistas y Organizaciones y ésta se llevará a cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en un hotel capitalino. Noticias 12, Darlen Tellez.